Ella es Norma Toñanes, tiene 40 años y es de la ciudad de Fernando de la Mora. Es auxiliar despachante y empezó a cantar desde los 7 añitos. Su sueño más anhelado es sacar adelante a su familia a través del canto. Le gusta hacer deportes y compartir momentos con cada uno de sus 8 hijos y 2 nietas. Su debilidad es el borí borí de gallina y caldo de pata con poroto. A continuación nos presenta un genial canto. ¡Eso! ¡Arriba las palmas! ¡Eso! Ni me insinúes tus ganas. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea. Y tómame... ¡Muy bien! ¡Por favor, dejate de coer!